Bueno, sorprendente la manera de que la gente está participando con nosotros a través de nuestra página soy tv punto com y ya tenemos la respuesta a la pregunta que le hicimos al principio del programa. ¿Hay casos de corrupción en este de este tipo en otros países? Esa fue la pregunta. La respuesta aquí la tenemos. El sesenta y cinco por ciento pues obviamente dice que si lo hay, el diez por ciento que no, y el veinticinco que no sabe. Raro. Pues así es, esta plaga que se corre, como lo dice el mismo presidente Chávez, por América Latina, la corrupción y no es justamente lo que ellos pregonan, el bien para el ciudadano común. Nosotros tenemos otro testimonio importante, Sergio, acá en el opiniario, y es el de una colega periodista. Ella es Patricia Poledo. ¿Por qué Patricia es importante también cuando se develan estas declaraciones de aponte a ponte, Sergio? Porque Patricia ha sido víctima de las propias sentencias injustas y persecución de aponte a ponte. Patricia, la primera relación, digamos, con aponte a ponte en un juicio fue cuando denunciaste en Venezuela asertivamente la presencia de cubanos dentro de la institución castrense. ¿Qué ocurre en ese momento? Sí, fue en el año 2004 aproximadamente, yo denuncié con un video la llegada de cubanos a instalaciones militares venezolanas, específicamente en el estado Apure. Bueno, y el ministro de la defensa en el momento era García Carneiro, ordenó abrirme un juicio militar, lo cual es inconstitucional porque yo soy civil. Exactamente. Y el fiscal militar en ese momento era precisamente el adió a ponte a ponte, que fue el que ejecutó esa decisión. Así como esa orden, así como lo dijo, se lo dijo a Berioca ayer, en el video que se transmitió ayer, él era el ejecutor de esas órdenes que él sabía que eran inconstitucionales, porque yo recuerdo una confrontación que yo tuve con él y le dije, usted sabe que lo que usted está haciendo es ilegal, y me dijo, sí, pero estoy obedeciendo órdenes, ¿no? Y ahí me tuvo seis meses sometida a un juicio terrible. Pidió 30 años de cárcel, porque la acusación era traición a la patria, porque no era un delito que cubanos estuvieran en instalaciones militares, sino que yo estuviera difundiendo la información. ¿Sabes qué, Patricia, amigos televidentes? Ayer, en el programa de Aponte a Ponte, no tuvimos una importante declaración donde revela no sólo la presencia de cubanos en las Fuerzas Armadas, como tú lo denunciaste en ese momento, sino dentro del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué hacen los cubanos dentro de la institución del Tribunal Supremo de Justicia? Óiganlo de la voz de Aponte a Ponte. Yo lo que percibo, si de ganarle el presidente Chávez, es la profundización de su proceso. ¿Que usted estuviese siguiendo si no lo hubiesen denunciado? Sí, no hubiesen denunciado. ¿A qué se refiere con la profundización del proceso? ¿Qué viene? Bueno, leyes más socialistas, mecanismos más socialistas, o sea, es la profundización del socialismo en Venezuela. ¿De la cubanización? Bueno, Cuba es socialista. Cuéntanos, ¿cómo era la injerencia cubana dentro del Poder Judicial? La injerencia cubana yo creo que viene más que todo por la vía de inteligencia. ¿A qué se refiere? Bueno, ahorita, el monitoreo que tienen de los jueces, el seguimiento de tenerlo, la intersección de llamadas. ¿Usted no está diciendo que los cubanos están chequeando lo que hacen los jueces en Venezuela? Sí, no solamente los jueces, sino los registros, la notaría, todo eso. Pero, específicamente, lo que usted maneja en el Poder Judicial, ¿cuál es la participación de los cubanos dentro del Poder Judicial? Le estoy diciendo que manera de inteligencia. Usted nos está comentando sobre la presencia de cubanos, aparentemente, en la parte de espionaje dentro del Poder Judicial. Esto es muy grave. Quisiera comentar a qué se refiere. Yo creo que dentro de los despachos existen grabaciones. ¿Es decir, que están grabando a los jueces dentro de la sala? Dentro de su despacho. Adentro de la sala, no sé cómo se manejan los circuitos, estoy hablando del TC Roto. ¿Se sienten intimidados dentro de los jueces de hablar, de actuar? Los jueces se sienten intimidados, en el sentido de que el juez que no consiga la línea, se acabó el Poder Judicial. ¿Qué les queda a los jueces cuando están infiltrados por la propia inteligencia cubana para que decidan a favor de lo que se llama un Estado terrorista, el Estado que infringe terror en sus ciudadanos? Ahora, él también sirvió como brazo ejecutor para infringir terror, no solamente entre los jueces, sino también entre los ciudadanos que han sido presos políticos y perseguidos, que están en el exilio, muchos estamos en el exilio por culpa de decisiones de aponte a aponte. Eso es lo que quería saber. Perdón, algo que se me hace muy interesante aquí es la injerencia que tiene Cuba a través de esta inteligencia que acaba de escribir él, que están los teléfonos intervenidos, o sea, que tienen realmente, pues, un conocimiento de lo que está pasando ahí en Cuba, ahí en Venezuela. ¿Hasta qué punto tiene control entonces Venezuela y qué control tiene Cuba en cuanto a lo que está pasando en Venezuela? Eso es parte de la indignidad, que hay ahora dentro de la Fuerza Armada que permite que haya cubanos mandándolos, los oficiales y los efectivos militares. La indignidad que hay entre los registradores que tienen que obedecer las órdenes de los cubanos, porque ellos tienen toda la data, no solamente de la identidad de los venezolanos, sino también de sus pertenencias, de quién tiene qué. Y esto que está pasando en el Poder Judicial, pues, donde todo el mundo siente que el enemigo lo tiene al lado, no sabe quién es el enemigo, no sabe quién lo está, porque no solamente es con grabaciones, como dice él, sino que de repente asignan a un personal que es para vigilar y para llevar nota de lo que está haciendo cada uno de los funcionarios. Patricia, tú eres víctima, y no solamente en una ocasión, sino en varias, de no solamente el sistema de injusticia de Venezuela, sino el propio magistrado de Laviaponte, porque fueron diferentes las causas que has tenido tú por ser una periodista de denuncia, y siempre quisieron inmiscuirte en distintos casos para pasarte una factura por las denuncias que hacía como periodista independiente. Ahora que ya está la confesión hecha, ¿cuáles son los próximos pasos de los venezolanos en el exilio, como tú, para hacer justicia? Bueno, fíjate, una de las cosas que yo decía es que ahora él llega aquí a los Estados Unidos como testigo protegido, cuando yo llegué hace siete años por su culpa, porque yo solicité un recurso de abocamiento, que él se negó a acceder, en el caso mío, que es el caso Anderson, que yo creo que es un caso emblemático de violación a los derechos humanos, donde ha habido muertes, presidio político, persecución y exilio. Y aún no se sabe quién lo mató. Y aún no se sabe quién lo mató. Él, con su aliado, que es Isaías Rodríguez, el que era fiscal general, armaron todo eso. Bueno, cuando yo llegué aquí hace siete años, yo tenía que explicar que los jueces en Venezuela actuaban así. Y para un juez, porque tú te presentas ante un juez de inmigración, era inconcebible que en Venezuela la justicia se manejara de esa manera. Ya siete años después hemos hecho un trabajo aquí para demostrar que esto es factible y bueno, y con la presencia de él aquí en los Estados Unidos. A mí me duele mucho, te digo sinceramente, que el mismo Estado que me protegió a mí, porque él me persiguió, lo vaya a proteger a él. Te lo digo de verdad, si yo pudiera evitarlo, lo evitaría. Ahora, ojalá que estas declaraciones nos lleven a Venezuela a una salida de alguna manera y sobre todo a desenredar esto que tanto hemos denunciado a los periodistas de investigación, que es la red del narcotráfico manejada desde las alturas del poder en Venezuela. Ahora, ¿tú crees que puedan caer otros funcionarios castrenses en Venezuela luego de estas denuncias? Hay información extraoficial y yo no sé si tú le tienes que adquirir al que la va a pasar a retiro ya ahorita en julio, cuando son los ascensos militares. ¿Esto sería una manera de lavarse la cara de Venezuela o tú crees que el gobierno de Hugo Chávez tiene que seguir comprometido con estos militares relacionados con narcotráfico? Una situación que está ocurriendo ahora, por ejemplo, es que Chávez no termina de regresar a Venezuela y no es por la enfermedad, es porque está esperando a ver qué pasa con esto, porque Chávez mismo no sabe qué puede ocurrir con él después de que a ponte a ponte ha recibido de alguna forma protección ya en los Estados Unidos. Él no sabe, Chávez, cuál de los oficiales en Venezuela puede acogerse al mismo beneficio y entregarlo a él, meterlo preso, o sea, hacerlo preso y entregárselo a la justicia de los Estados Unidos. De manera que no sabemos si Chávez va a regresar a Venezuela, no por la enfermedad, sino porque este tema lo mantiene a él cauteloso. Te repito la pregunta que le hacía el experto colaborador de la DEA, ¿crees que pueda correr Hugo Chávez con la misma suerte de Noriega? Mira, no estamos en los mismos tiempos, ni es el mismo gobierno de los Estados Unidos, pero yo sí creo que su situación se va a ver muy comprometida porque no va a poder salir de Cuba, como te digo, porque en Venezuela mismo cualquiera que quiera resolver su vida, como la está resolviendo a ponte a ponte, después de haber cometido tanto delito, puede hacerlo preso y entregarlo. Así es, gracias Patricia Poleo, colega periodista de Venezuela, acá en el exilio en Estados Unidos y esperemos que también el Congreso americano se aboque a estas investigaciones que ha dicho. Yo creo que sí, porque ya es una investigación en marcha y eso es lo que esperamos. Y de esta manera, pues llegamos al final de este opinario en una edición especial. Primero que nada, le quiero agradecer aquí a nuestra colaboradora especial, la directora de Noticias, Luisiana Ríos, en este programa. Nosotros tendremos más desarrollo sobre esta noticia, sobre lo relacionado al señor Aponte y mientras tanto, pues le damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos los medios de comunicación y a todos los habitantes de Habla Hispana acá de nuestro país por estar interesados en casos de corrupción en Venezuela y en esta denuncia que corre y se extiende en el continente. Será hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.